Este programa de gestión y de fortalecimiento institucional que se está creando ahora a través de la página que va a permitir una interacción entre las instituciones como también con su deporte, agilizando todas las herramientas y agilizando más que nada las gestiones que tienen que realizar ustedes. Porque muchas veces desde el interior lleva tiempo, costos y están en una condición de desigualdad con las instituciones que están más cerca de la Rauzo por respecto a la gestión que ustedes puedan llevar a través de la gente. Esta página que hemos creado y que me siento orgulloso porque lo creó el equipo de Chubut de Fortes es importantísima para que empecemos a transitar por el camino que tenemos que transitar que es nada más y nada menos que el orden. Nosotros si no ordenábamos la parte institucional desde Chubut de Fortes de cada club no podíamos funcionar realmente. Y nosotros desde el orden vamos a poder asistir a los clubes como corresponde, con los números justos y con los elementos justos que cada club se merece. La orden del gobernador, y lo digo siempre, fue el primer día que yo hablé con él, es asistir a todos los clubes de la provincia como corresponde y en el momento que corresponde y con el aporte corresponde. Los datos son incorrectos de declaración jurada, no se puede mentir, no se puede poner datos que no sean los correctos. Y quiero que lo utilicen esta página porque va a ser el antes y el después del deporte chubutense. Que sepa que estamos, que no les vamos a hallar nunca lo que yo prometo lo cumplo, lo que promete el gobernador lo cumple y estamos para ayudarnos, muchachos.